Me contaron del poeta, que ahorita voy a escribir hermosos cuentos, y ahora resulta que es más grande con el paso del tiempo. Maestro, con su permiso. Cruzaré los montes, los ríos, los valles, voy a irte a encontrar. Salvaría tormentas y planes, dragones, sin exagerar. Por poder mirarme en tus ojos bonitos, y vivir la gloria de estar a tu lado. Porque niña siento que te necesito, que me he enamorado. Por poder mirarme en tus ojos bonitos, y vivir la gloria de estar a tu lado. Porque niña siento que te necesito, que me he enamorado. ¡Ah, mamá, 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 mamá. Por asegurar la sonrisa de tu alma, buscando equidad. Yo podría empeñar lo más caro que tengo, que es mi libertad. Y sería un honor, y amor, ser tu esclavo. Sería tu juguete por mi voluntad. Y si un día glorioso en tus brazos acabo, ¡qué felicidad! Y sería un honor, y amor, ser tu esclavo. Sería tu juguete por mi voluntad. Y si un día glorioso en tus brazos acabo, ¡qué felicidad! ¡Gracias! 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 Amén.